Dios le bendiga, esta es la evangelista Yolanda Salazar, saludando el amor de Jesucristo y vamos a hablar hoy sobre un video de Arcángel la Maravilla, quiere decir este muchacho de reggaetón de Puerto Rico, vamos a hablar aquí porque hablamos de las cosas de las redes sociales, de lo que está pasando en el mundo actual vamos a hablar de la policía, la policía de Puerto Rico vamos a decir de la policía de Puerto Rico que si ustedes los policías van a estar con esa grosería en las carreteras de Puerto Rico, ustedes lo que ustedes ejecutaron, lo que ustedes aprendieron dentro de un colegio para llegar a la policía o lo que le enseñaron no les sirve para nada ¿Qué estamos hablando con eso? Que por qué tenemos que parar un ciudadano en las calles de Puerto Rico, sea un cantante como pararon aquí a Arcángel para tú hablarle malas palabras y pocas vergüenzas por un quizás se comió la luz ¿Verdad que sí? Si tú quieres que una persona te respete a ti porque eres un policía y tú eres la autoridad, respeta también al cantante porque también es un ser humano como lo eres tú no te quita de que tenga un puesto de policía de quitarle como dice por ahí lo que tiene aquel cantante él no se está haciendo la fama, él no se está haciendo más grande que tú pero los dos tienen un, como dice, un oficio que hacer él es cantante y tú eres un policía y tú como policía le tienes que dar un ejemplo al cantante para que el cantante te pueda respetar a ti ahora si tú eres un grosero y un malcriado como pasó con este policía en Puerto Rico que habló unas palabras tan vulgares que parece que no tiene educación por eso es que en Puerto Rico hay mucha, tanta tragedia y tanta gente que se están agrediendo los unos con los otros ¿Por qué? Porque la gente hoy día anda con odio si tú andas con odio, no todo el mundo va a llevar la ley cuando cogemos una Biblia cogemos una Biblia que esta se llama Holy Bible ¿Verdad? la Biblia tiene muchas cosas dentro donde la gente no va a llevar todo lo que la Biblia dice porque no va a llevar la ley que el pastor le va a dar ¿Verdad que sí? y tú dices, no, el pastor no le está dando la ley no, el pastor no es, pero se la está dando Dios si vamos a, como dice por ahí, a los juicios cabales en la ciudad de los Estados Unidos en New York City, alrededor del mundo se aplicó la ley sobre que una mujer se puede casar con una mujer y un hombre con un hombre quiere decir que en la Biblia eso no lo dice ¿Verdad que no? entonces si eso estaba aplicado en la Biblia donde decía que Dios hizo al hombre, hizo a la mujer y no hizo hombre y hombre y mujer y mujer nadie se lo quiere creer a Dios ¿Verdad que no? y nadie quiere llevar la ley de Dios entonces ¿Cómo tú quieres tratar de que alguien te pueda a ti obedecer cuando tú le estás aplicando una ley y le estás insultando a la persona y porque la persona quizás porque todo el mundo tiene esa cosa de que le sale gracia y empieza a reírse no se está burlando de ti, ni se está burlando de la ley pero tampoco tú estabas supuesto a agrederle y con esa agresión y hablarle malo porque en esos mismos momentos si a ti se te mete un mismo demonio porque andan sueltos por ahí que tú no vas a ver que eso no es religiosa yo no soy religiosa yo estoy hablando de la ley ¿me estás entendiendo? porque eso se vive aquí en los Estados Unidos porque si la policía de aquí de los Estados Unidos estuviera parando a cualquiera y metiéndole un tiro en la cabeza entonces ¿cuántos presos van a ver en la cárcel? ¿tú me estás entendiendo? ¿y qué te estoy hablando? ¿qué agresión tú contra ese cantante? y si me están viendo el video en Puerto Rico por eso que Puerto Rico está como está todo viroteado hay tanto crimen hay tanto suicidio hay tantas cosas en las calles hay mucha droga Puerto Rico está bien dañado Puerto Rico la gente hace lo que le da la gana Puerto Rico no está como los tiempos para atrás en los 70, los 50 y pico en los 70 que Puerto Rico era Puerto Rico cuando vivían esa gente criolla puertorriqueña hoy día Puerto Rico está dañado por la misma como dice poca vergüenza que hay con la misma policía que la policía detrás de las espaldas del sangento que está mirando y no está viendo lo que está pasando va y agrede a un ciudadano que está sentado dentro de un sillón de ruedas como lo he visto yo dentro del internet le cae a patar a un hombre que está inválido que no te puede agredir para atrás ni te puede dar y si te agrede para atrás te lo va a caer a tiro es que tú no tienes corazón parece que tú no tienes madre como dicen por ahí porque si tú te hubieras una madre entonces tú no hacías lo que tú estás haciendo estás entendiendo no está faltándote respeto pero como tú te gustas como autoridad faltarías respeto a esto dentro de las calles pues hay que hablarte lo que es sinceramente porque si tú tienes una madre tú tienes que darte de cuenta que también eso es un ser humano me está deteniendo pero cuando te vas a la calle porque eres la ley quieres agrederle a aquel como este policía mira como le habla mira como habla en las redes sociales oye esto y entonces él habla pero habla demasiado porque tiene el uniforme y tiene un sombrero unos lentes como los que yo tengo puestos y él cree que eso es la ley y empieza a hablarle malo al cárcel que le está hablando malo como él quiere que lo respete ahí ¿verdad? esto es un video muy importante para que tú veas cómo es que está la policía en Puerto Rico mira cómo le está hablando cómo tú un policía le hablas así tan sucio a un cantante cómo el cantante te va a ti demostrar tu respeto cuando tú no se lo das estos son los que tienen las como dicen tienen la policía dañada en la forma por un tique todo por un tique él le coge y le agrede le habla malo le dice malas palabras y le dice cosas vulgares por un tique hizo esto por un tique que le fue a dar al hombre porque estaba guiando y se comió la luz ¿sí? oye eso ya te descuento mira cómo hablas tú sabes lo que estás haciendo mire mi hermano yo he habido 40 años ¿estamos? ¿estamos? si estás mal estás mal estás mal estás mal me importa un carajo lo que tú pienses yo te hacemos a mi trabajo y si voy más allá te acepto ¿estamos? te das de cuenta es un policía le habló vulgarmente y porque como que tiene una riña o maybe se levantó del otro lado de la cama parece que la mujer ese día no tuvo nada con él y la cogió con el mismo ¿verdad? con ese con el cantante quiere decir que hay gente sin vergüenza y después se pasan por policía ¿qué tiene que ver tú con un policía? eso es un uniforme que como dice por ahí que te cubre con una ley que tú no estás cubriendo tampoco porque tú no estás haciendo la ley como va porque le está faltando respeto a un ciudadano déjame decirte la gente te está mirando alrededor y si me estás oyendo a mí y si me estás viendo este video que te está haciendo tú como policía no vales ni dos chavos tipo porque la policía aquí en los Estados Unidos sabe llevar la ley como va y sabe hablar con un ciudadano y no le falta el respeto en la calle ellos le faltan el respeto a la policía y la policía le tiene que agredir si le falta el respeto si tú ves que nadie te está faltando el respeto porque tú le hablas con esas palabras malas y hablando de suciedades y porquerías mira cómo te expresaste dentro del internet eres un sucio de lengua porque uno no le habla a un ciudadano así en las calles el hombre humildemente te dijo está bien papi está bien papi ¿por qué? porque tú eres un malcriado parece que porque te dieron un diploma y te hicieron policía tú te crees que eres grande sabías tú que puede haber otro y tú que no tengas el temperamento que tenía el tipo como dicen por ahí y te puede volar la tapa de los sesos por eso aquí hay mucho crimen y por eso es que la gente odia a la policía aquí en los Estados Unidos donde quieran ¿por qué? porque aún mucho no todos los policías son iguales policías que tienen corazón pero tú no tienes ninguno porque mira la forma que tú te expresaste con ese hombre ese hombre no te estaba haciendo nada este channel no te interés que tú veas estos videos que son profesionales y te suscribas en este channel y invite más gente para que vean cosas que están pasando en el mundo y en las redes sociales este hombre policía no tiene nadie es de Puerto Rico ¿cómo tú hablas? sí ¿qué clase de vulgaridad tiene ese hombre hablando? tiene la lengua sucia y como policía si esa gente de la policía está mirando el video mira yo una cosa si la saco de la policía porque eso no sirve para nada tú sabes muy bien que no todo el mundo va a tener como dice el mismo temperamento que tuvo el alcanje que se la pasó y no le dijo nada por un trapo de tique que cuando uno va a dar un tique yo no habla vulgar así a las personas ¿cómo yo me voy a ganar una persona hablándole así vulgar en las calles y hablándole como él le habló? como policía tiene uno que dar respeto y darse a respetar y si él no se dio a respetar ¿de qué le vale ser policía? ¿de qué vale la placa? ¿de qué vale la pistola? ¿que le mete un tiro? ¿qué clase de ejemplo es eso? ¿cómo tú le vas a meter un tiro? el tipo no te está haciendo nada tipo ¿qué es lo que te está pasando? si cada rato con nosotros paramos un cajo le vamos a meter un tiro a las personas ¿qué clase de policía vamos a hacer nosotros? ¿ah? ¿qué ley nosotros vamos a ejecutar aquí en los Estados Unidos? con esa cosa de que si oh le vamos a meter un tiro a cada rato que se pare un cajo porque no me gustó como ese hombre no me gusta la actuación mira el árabe tu tuyo si ahora mismo tú me ves con el pelo colorado y tú me ves diferente y tú vas a decir wow pero si ella lo tenía negro ayer quiere decir que me veo diferente ¿verdad que sí? pero tú no tienes ninguna diferencia porque siendo policía nos estás ejecutando lo que la erradocción que cogiste y los ejemplos que te dieron dentro del precinto que te dijeron que tú no puedes estar agrediendo y ni tú no le puedes agredir a nadie si nadie te está haciendo nada a ti tú no puedes disparar a una persona si la persona no hace nada a ti por eso es que hay muchos policías dentro de las cárceles por bruto ¿verdad? porque hay gente bruta bruta que se creen que por un uniforme por una goja o porque se creen que porque tienen una pistola eso le demanda tener la ley si la ley la haces tú si sabes como dices respetar a la persona si tú no sabes respetar a nadie ¿cómo tú quieres que te respeten a ti? ¿cómo tú quieres que tu familia te respete a ti siendo tu policía? ¿cómo tú quieres que tus hijos te respeten a ti si tú no respetas a los ciudadanos que están en la parte de afuera? ¿cómo tú quieres que tu familia te respete a ti? ¿cómo tú quieres que tu esposa te respete a ti? si porque tú llevas una pistola y te gana un sueldo él también se gana un sueldo como cantante lo que quiere decir que debemos respetarnos los unos con otros y los ciudadanos en Puerto Rico ciudadanos que están policías que están viendo todos estos videos ¿qué clase de policías son ustedes? la policía está para defender los ciudadanos quiere decir para defender la gente no para tirarles porque si cada caso tú te vas a conseguir una persona dentro de la calle y tú la vas a agredir ¿de qué te vale ser policía? el policía está ahí para ayudar a la ciudadanía ayudar a los ciudadanos ayudar a la gente en la calle ayudar a los niños ayudar a las ancianas ayudar a la gente que le están pasando tantas cosas alrededor del mundo pero la policía está apareciendo imagínate si llegan a aparecer todos esos policías que están tratando de poner que van a ser roboses que van a andar por la ciudad tú vas a perder el puesto de ser policía más nada y te vas a quedar hasta sin trabajo ¿verdad? hoy día esas clases de policías son los que están dentro de los precintos que no valen dos chavos esa policía no es la que te va a ayudar a ti porque esa policía te está hundiendo nada más se da el guillo por unos lentes quizás por una gorra o por el uniforme eso no te lleva a ti ser policía a ti te lleva a ser policía de que tú tengas educación y si tus padres te dieron educación porque tú no la muestras y si tú cogiste colegio ¿cuál es el colegio que cogiste? porque yo no lo veo quitar educadamente con esas clases de clases de palabras sucias como tú le hablas mal así a un hombre que no te está haciendo quizás el hombre se comió la luz le vas a dar un ticket con amor mira papi te comiste la luz tú sabes tú entiendes y háblale suavemente tú hacía agresión ¿por qué se está riendo? se ríe ¿por qué se sonríe? todo el mundo quiere reírse que va a estar con la cara como un verduco como tú que estás como un verduco dentro del internet mostrándole a la gente de que tú eres el macho que tú eres el que tiene que tú eres el grande tú no eres nadie así tengas placa tengas lo que sí seas policía eso no te pone a ti grande muchos policías murieron aquí en los Twin Towers y que ellos sabían que iban a morir los bomberos murieron y ellos sabían que iban a morir porque hoy tú estás aquí y mañana no te estás aquí déjame y allá cuando pases la eternidad allá tú no hay placa no hay uniforme no hay nada ahí va si tú estabas limpio con Dios y si eras salvo ¿viste? por eso te estoy dejando demostrarte lo que tú hiciste malo eso que tú hiciste con él es algaje como dicen por ahí la maravilla es a ese cantante el que estaba dentro del carro que se estaba sonriendo lo hiciste mal y no cogiste y representaste la policía de Puerto Rico como va porque entonces vamos a orar por los policías ¿cómo así? ¿así vamos a orar por la policía? ¿tú agrediendo a la ciudadanía? ¡no! tenemos que orar para paz porque eso es lo que necesitamos en este mundo paz no agresión y tú como policía fallaste tipo fallaste porque ahora mismo mira lo que tú hiciste ese video lo ve la gente y va a decir ¿qué clase de policía hay en Puerto Rico? ¿esa es la policía que hay en Puerto Rico? sí ah pues esa policía de Puerto Rico no vale dos chavos porque mira le agrede a la misma gente se ponen con la misma gente mira lo que está haciendo ¿tú me están diniendo? porque si tú vas a parar el cajo así tú vas a dar ticket de esa manera tipo tú estás mal porque los tickets no se dan así tú me estás diniendo aprende a ser un policía de verdad y si el sargento te está viendo debe sentarte porque cuando una persona está haciendo una cosa mala la deben sentar y educarla porque cuando tú vas a la escuela y el niño va a coger un examen y coge F no le van a decir a ti cogió A cogió F porque no se sabía el examen y tú parece que no te sabía ser policía y por eso hiciste las cosas mal paraste un ciudadano te pusiste a insultar lo que clase de policía tú eres y todo Puerto Rico te está viendo Puerto Rico está diciendo párgame pero qué pasó con este tipo entonces parece que la policía eso no es un uniforme nuevo eso no es las placas que tú tengas eso no sea lo mejor que tú tienes aquí porque la gente cuando va al army y va a pelear al army se tiene que ganar placas muchos vienen sin pierna otros vienen sin sin más como dicen por ahí sin manos otros pierden piezas del cuerpo y por qué porque fue una pelea actualmente general con el enemigo si tú vas a pelearle al enemigo aprende a pelear pero no a insultarlo porque si tú vas a insultar tú no como policía no vales nada si hay gente sin vergüenza dentro del internet que se ponen a como dice por ejemplo a insultar a los demás o sucesivamente a a mostrarle a la ciudadanía de que ellos son los machos tú no eres macho macho de esa manera nada no importa que seas un hombre pero como tú te comportaste te comportaste bien mal yo te estoy dejando la verdad si eres policía aprende a ser policía porque tú de esa manera tú no estás valiendo nada estás poniendo la reputación tuya por el piso como policía la policía tiene que aprender a hablar la policía tiene que tiene que aprender a actuar la policía no actúa así en Puerto Rico Puerto Rico es una isla que necesita que los policías tengan una amistad fija con la humanidad no que se destruya el uno con el otro porque hay mucha este como se llama mucha crueldad allá mucha matanza y mucho crimen todo el mundo se está matando la gente no se ama los policías están hechos el diablo escogen y agreden a los que están en la ciudadanía pueden decir no van y buscan a aquel que está haciendo como dice por ahí que está robando de verdad y que están haciendo cosas malas sino que se van a los que no están haciendo nada que da pena esto a ver un video como este de Arcagen que está discutiendo con la policía porque un policía le faltó el respeto y le habló malo ¿cómo tú quieres que él te respeta si tú no lo respetas eso es lo que yo tengo en las redes sociales para que tú veas cómo está hoy día el mundo actual y que esto no lo trae nadie a la humanidad yo te bendigo mucho en la relación de hoy en Argentina y te bendigo más yo te bendigo más yo te bendigo más gracias 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 gracias